Renaudamos la audiencia. Por el Ministerio Público, tiene la palabra el abogado Pablo Campos, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Alego por el Ministerio Público a fin que se rechace este requerimiento de inaplicabilidad. Y debo partir por referirme a unos dichos del abogado Ciro Colombara, que ha vertido en el Chavos, en relación a que en su presentación por escrito el Ministerio Público habría faltado la verdad al señalar que durante la audiencia de formalización y en la posterior petición de medidas cautelares se señala que, en ese escrito, que el Ministerio Público habría señalado que la defensa no habría hecho cuestionamiento de la configuración de los requisitos del artículo 140 del Código Penal. En particular, en lo que dice relación con los antecedentes que justifican la existencia del hecho punible. La verdad es que estimamos que cada uno debe hacerse cargo de sus actos propios. Y en ese momento, efectivamente, la defensa del señor Chavos, ante juzgada garantía de Rancagua, para efectos de evitar la prisión preventiva como medida cautelar, derechamente aceptó las condiciones del artículo 140 y hizo concurrencia en ese momento. Y es solamente eso lo que se señala en nuestra presentación por escrito. Dicho eso, entro de lleno a referirme a este requerimiento, el cual pretende un objetivo bastante específico y bastante acotado. Y creemos que se aparta de las finalidades de la acción constitucional de inaplicabilidad y también de las atribuciones que tiene esta alta magistratura. Porque así, en el apartado 4.15 de este requerimiento, se señala que el artículo 464, número 3 del Código Penal, no contempla, dice, para el liquidador como conducta prohibida, la obtención de ventajas indebidas para sí. Y solamente las contempla cuando estas ventajas indebidas se obtienen para un acreedor, un deudor o para un tercero. Luego, en el apartado 5.3 de este requerimiento, se señala que la imputación penal que se dirige en contra del señor Chavos es precisamente, dice, la obtención en su calidad de síndico de ventajas indebidas para sí. Y que, a la luz de la nueva normativa, eso no resulta punible. Creemos que en estos dos párrafos de este requerimiento está resumida toda la pretensión del requerente. Y así como está planteada, estimamos que esta no es la vía para resolverla. Ya que por mucho que se esté reclamando de la supuesta vulneración de una garantía contemplada en la Carta Fundamental, aquí no se trata realmente de una cuestión de orden constitucional que demande a estas alturas una intervención de este excelentísimo tribunal, sino solo para así declararlo. El requerente apunta a la supuesta descriminalización de la conducta consistente en la obtención de ventajas indebidas para sí. Y deja, obviamente, fuera toda la impugnación, la obtención de ventajas indebidas para terceros. Y hay que recordar que en la formalización que tuvo lugar el 29 de enero recién pasado, excluyendo el tema de los ilícitos tributarios, por los cuales también se le formalizó, la imputación que hace el Ministerio Público consiste mayoritariamente en la obtención de ventajas indebidas para terceros. Sobre lo cual, todo lo que aquí se pueda discutir no tiene ninguna incidencia. Porque cuantitativamente, y excluyendo, reitero, el tema de los delitos tributarios, de un total aproximado de 500 millones de pesos que están en juego en este punto, solamente 34 millones de infracción fueron a parar a la empresa individual de responsabilidad limitada del señor Germán Chadwick Larraín. Y evidentemente eso podría considerarse una ventaja indebida para sí. Pero lo restante, 476 millones de infracción, fueron ventajas indebidas para terceros. Por lo tanto, reitero, todas estas discusiones, en eso no puede tener ninguna incidencia. Y esto, estimamos que viene a precisar el ámbito de este requerimiento y el impacto que puede tener en el caso concreto. Y fijado así este conflicto, el que se pretende traer a esta instancia constitucional, constitucional, sostenemos que, o se sostiene más bien en el requerimiento, que estas reglas que impugna el artículo 12 transitorio de la ley 20.720 y el artículo 38 de la antigua ley de quiebras, infringirían lo dispuesto en el artículo 19, número 3, inciso octavo de la Carta Fundamental. Y derechamente pide, finalmente, que no se aplique en el proceso penal en concreto, que se sigue ante el juzgado de garantía de Rancagua, el artículo 38 de la ley de quiebras. Y al plantear este requerimiento, trata estas normas en un mismo nivel. Pero hacemos presente que las mismas se desenvuelven en niveles distintos que vale la pena distinguir. Porque así, efectivamente, el artículo 12 transitorio de la ley 20.720 es la única norma que se objeta por cuanto significaría un obstáculo, y así lo plantea el requeriente, incluso acá en el trabajo, significaría o implicaría un obstáculo para poder dar aplicación al principio constitucional de la aplicación de la ley penal más favorable en forma retroactiva. En tanto, y por eso digo que se desenvuelve esta norma en distintos niveles, el artículo 38 de la antigua ley de quiebras solamente establece un tipo penal. Y tipo penal que, para la parte requerente, establece una situación más desfavorable para su representado. Entonces, estimamos que lo que aquí, derechamente, y realmente se está tratando de hacer, es que este excelentísimo tribunal se pronuncie derechamente sobre cuál sería la norma aplicable al caso en concreto, en relación a la vigencia temporal de las normas penales. Cuestión que estimamos totalmente improcedente. Y esto se corrobora si analizamos, aunque sea a grandes rasgos, la modificación legal introducida por la ley 20.720, promulgada en el año 2013, que entró en vigencia el 10 de octubre del año 2014, ya que vino a reemplazar la legislación de quiebras y estableció una ley de reorganización y liquidación tanto de empresas como de personas. Y esta norma, la ley 20.720, contiene un conjunto de normas que regulan precisamente la aplicación temporal, tanto del antiguo sistema como del nuevo. Y aquí cabe tener presente que el convenio judicial preventivo que propuso la sociedad Weissner fue aprobado y tramitado ya en el año 2011. Y el señor Chadwick fue designado como síndico y aceptó esa calidad de síndico el primero de julio de 2011. Y esta ley 20.720 contiene varias normas que vienen por encargo del legislador a regular precisamente la aplicación temporal y el juego de un sistema antiguo con el sistema nuevo. Y tenemos el artículo 344, que deroga derechamente la ley 18.175, pero dice sin perjuicio lo dispuesto en el artículo 347, número 20, y sin perjuicio lo dispuesto en los artículos primero y décimo segundo transitorio. Luego el artículo 347, que deroga el libro cuarto del Código de Comercio y señala también, sin perjuicio, lo dispuesto en los artículos 344, y sin perjuicio, y aquí es lo importante, de lo dispuesto en los artículos primero y décimo segundo transitorio. Y llegamos también al artículo primero transitorio de esta ley 20.720, que señala cuándo va a entrar en vigencia, y en lo importante señala que las quiebras con bienes y sesiones en actual tramitación y que se encontraran pendientes al momento de entrar en vigencia la presente ley, dice, se regirán por las disposiciones contenidas en el libro cuarto del Código de Comercio. Y por último, obviamente está el artículo 12 transitorio, que es la primera de las normas impugnadas en este requerimiento de inaplicabilidad. Como se puede apreciar, sus señorías, estimamos que el legislador estableció un conjunto armónico, un conjunto armónico de normas que precisamente vienen a regular la aplicación en el tiempo de este nuevo ordenamiento en materia de quiebras y el antiguo. Y del análisis de esas normas que acabo de mencionar, queda muy en claro que este convenio judicial preventivo, en el cual tuvo intervención el síndico señor Chávez, está completamente sometido a la vigencia del libro cuarto del Código de Comercio, introducido por la ley 18.175. Y esto expresa a disposición del artículo primero transitorio de la ley 20.720. Y esta forma que utilizó el legislador en este caso para poder regular en el tiempo la aplicación de ambos sistemas normativos no es algo nuevo. Es una fórmula lícita, una fórmula que generalmente ha sido aceptada y siendo probablemente la mejor muestra de esto, lo que ocurre precisamente al día de hoy con el Código Procesal Penal, que supone, aún a esta fecha, transcurrido de tantos años de entrar en vigencia del nuevo sistema penal, que hechos acaecidos con anterioridad se sigan rigiendo por normas antiguas. Esto que he señalado, creemos que es necesario para poder enfocar cuál es el núcleo de este requerimiento de inaplicabilidad. Pero yo hago la salvedad que el ejercicio de interpretar las normas, de determinar cuál va a ser la norma aplicable a un caso concreto, es una facultad y prerrogativa de los jueces del fondo, según lo voy a explicar con más detalle más adelante. Ahora bien, entrando de lleno a la impugnación que se refiere el artículo 12 transitorio de la ley 20.720, hago presente que aquí se establece un nuevo régimen concursal, un nuevo régimen que regula todo esto, y se crean instituciones nuevas en relación a las actuales exigencias. Y esta nueva institucionalidad, por expresa disposición, como ya señalé, del artículo primero transitorio de la ley 20.720, no se aplica a todos los procesos que ya se hubieran iniciado antes de la entrada en vigencia de la ley que acabo de mencionar, y esos permanecen bajo el gobierno de la ley 18.175. La misma ley 20.720 establece y introduce nuevas figuras punibles en el Código Penal. Y, en cambio, la ley 18.175 establece esta norma del artículo 38, que también se cuestiona en este requerimiento. Pero lo que viene a ser el artículo impugnado 12 transitorio de la ley 20.720 es, en definitiva, delimitar la aplicación de ambos cuerpos normativos. Y lo hace en concordancia primero con el artículo primero transitorio de la misma ley, pero lo hace expresamente haciendo referencia a lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal. Norma que, según reconoce, tanto por escrito como acá en Estado, la misma parte requerente, a su vez reproduce casi exactamente los mismos términos del artículo 19, número 3, inciso octavo de la Carta Fundamental, de manera tal que ni siquiera es posible, ni siquiera llegar a pensar que en trambas normas pudiera existir algún tipo de colisión. Aquí, en definitiva, la parte requerente sostiene que este precepto, el artículo 12 transitorio, constituiría un obstáculo para poder aplicar, en definitiva, la legislación más favorable en forma retroactiva. Y lo interpreta entendiendo que restringiría o vendría a restringir la posible aplicación del artículo 18 del Código Penal en este caso. Sin embargo, esa aplicación en el requerimiento no se explica mayormente y sonlaia el hecho de que la referencia que se hace al artículo 18 del Código Penal es a toda la norma por completo, tanto en lo que se refiere a la situación en que una ley exima de toda pena al hecho como aquella que le aplica una pena menos rigurosa. Por lo tanto, tiene perfecta y total aplicación. Y aquí, yo también voy a hacer referencia a la historia del establecimiento de esta norma, pero probablemente y evidentemente lo voy a hacer desde otro ángulo, puesto que esta norma, el artículo 12 transitorio, se incorporó durante la tramitación en el Senado. Sin embargo, era solamente un inciso. Si me permite su señoría leerlo, abro comillas. Artículo 12 décimo. Las disposiciones penales contempladas en la presente ley solo se aplicarán a los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia. Durante la tramitación en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, el honorable diputado señor Felipe Arboe, planteó que la norma, así como estaba redactada, podría generar dudas en cuanto a su conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, número 3, inciso octavo de la Constitución. Y es por eso, de esa prevención del diputado señor Arboe, de esa preocupación, y que con el propósito de establecer con más claridad y que se estaba permitiendo la aplicación de la ley penal más favorable, de forma retroactiva, que se le introdujo la referencia al artículo 18 del Código Penal. Y esa fórmula que utilizó el legislador en este caso particular es muy parecida a la que ha utilizado en otras reformas legales que también involucran la entrada en vigencia de un nuevo sistema que viene a regular un régimen determinado. Y hago referencia, por ejemplo, a lo expuesto en la entrada en vigencia de la ley 20.000 que regula el tráfico ilícito de estupefacientes. Y que, precisamente, es un criterio que este excelentísimo tribunal tiene en consideración al pronunciarse sobre otros requerimientos sobre esta misma materia. El artículo primero transitorio de la ley 20.000 señala que esa ley solamente se va a aplicar a los hechos cometidos con posibilidades centrales en vigencia. Y hace referencia a que la ley antigua, la 19.366, y normas del Código de Justicia Militar y normas del Código Aronáutico, van a continuar vigentes para todos los delitos que se hayan cometido durante el periodo de vigencia de esa ley anterior. Y agrega esta misma fórmula, sin perjuicio de las reglas relativas a la pena, en lo que regirá lo dispuesto, dice, en el artículo 18 del Código Penal. Y considerando eso, esa fórmula que utilizó el legislador respecto a la ley de droga y otras que también ha ocupado en el pasado, este excelentísimo tribunal, al momento de resolver en los autos 26.73, también requerimiento dirigido contra el mismo artículo 12 transitorio de la ley 20.720, resolvió que, en definitiva, esta norma no era inconstitucional en su aplicación en el caso concreto. Y aunque no le guste a la parte requerente, ese pronunciamiento de este excelentísimo tribunal sí puede ser aplicado en este caso concreto, como un criterio que ilumina para efecto de la decisión que ahora se debe tomar. En el considerando 67 de ese fallo dictado en los autos 26.73, se señala expresamente que el artículo 12 transitorio de la ley 20.720 no es una norma que tenga como finalidad el establecimiento de nuevos tipos penales. Así lo dice. Sino que dice que es una mera aplicación del principio general que ha fijado el constituyente en el artículo 19, número 3, inciso octavo de la Carta Fundamental y que está luego desarrollado en el artículo 18 del Código Penal. Este pronunciamiento de esta alta magistratura al que se ha llegado luego de un detenido complejo y profundo análisis de todas las normas que estaban en juego, estimamos que no puede ser omitido, no puede ser sonlayado para estos efectos porque le reconoce, entre otras, en la decisión, le reconoce plena constitucionalidad el artículo 12 de la ley 20.720 del transitorio, norma que se refiere además expresamente a lo dispuesto en el artículo 38 de la antigua ley de quiebra. Y, en definitiva, entonces, la supuesta inconstitucionalidad al aplicarse en el caso concreto del artículo 12 transitorio de la ley 20.720, estimamos que no es cierta y todo eso debe llevar al rechazo del requerimiento en esa parte. En lo que dice relación con el artículo 38 de la ley 18.175, creemos que basta ya con lo resuelto en los autos 26.73 respecto del artículo 12 transitorio de la ley 20.720 porque hace expresamente referencia al artículo 38 para entender también que este reclamo tiene que ser rechazado en lo que dice relación con esta segunda norma. Pero, además, aquí se vuelve más evidente que lo que está pretendiendo la parte requerente es tratar de obtener de este excelentísimo tribunal una declaración acerca de cuál es la ley aplicable en el caso concreto que afecta actualmente al señor Chávez en relación a la vigencia de la ley penal en el tiempo. Y creemos que eso obviamente desborda completamente de una acción constitucional como el requerimiento de inaplicabilidad. Por cuanto, tantas veces lo ha dicho este excelentísimo tribunal, es una acción que no puede superponerse a la labor de los jueces del fondo cuya función primordial es determinar la ley aplicable al caso en concreto. Aún si dicha determinación como en este caso pasa por hacer aplicación de todas las reglas que regulan la aplicación interterporal del derecho. La decisión que se pueda adoptar por este excelentísimo tribunal obviamente que puede tener un impacto en un proceso penal pero no lo puede tener por la vía de dirigirse directamente a decidir sobre el conflicto jurídico que se está en cuestión el conflicto penal sino por la posible exclusión de alguna de las normas que podrán aplicarse por los jueces del fondo para efectos de resolver el caso en cuestión siempre que así correspondiera excluirla por alguna razón cosa que aquí no vemos que proceda. El artículo 38 de la ley 18.175 no contiene ninguna norma que haga referencia a la aplicación intertemporal del derecho solamente establece un tipo penal el cual lisa y llanamente el requerente considera desde ya que está derogado y demanda derechamente su inaplicabilidad y aquí no puedo dejar de hacer referencia que para esos efectos utiliza todo un artificio que tiene que ver con la denominación de síndico porque ocupa para estos efectos la expresión síndico liquidador de síndico lo transforma en síndico liquidador luego de ahí deriva que los liquidadores en el nuevo régimen no estarían vinculados a esta obligación de no obtener ventajas indebidas para sí de todo lo cual concluye que en el nuevo sistema esta actuación sería en este aspecto no punible lo cierto es que cuando fue asignado el señor Germán Chávez síndico en este convenio por decreto 593 del año 2000 del Ministerio de Justicia lo fue como síndico privado de quiebras luego la jueza del cuarto juzgado civil de Santiago cuando tiene por presentar las proposiciones de este convenio también se refiere a él en su cargo como síndico titular y estas expresiones que utilizaron en su momento tanto en el convenio como como el juez civil no son atojavistas porque en definitiva la expresión síndico liquidador es una norma una denominación que no existía en la anterior ley de quiebra sin embargo lo ocupa la parte requerente como para estructurar todo este artificio destinado a hacer ver que en realidad a un liquidador no se le aplicaría esta restricción pero no voy a ahondar en ese tema porque insisto creo que este es un aspecto que tiene que ser dilucidado por los jueces del fondo acá reitero lo que se está pretendiendo por la parte requerente es demandar directamente a este excelentísimo tribunal para que se pronuncie sobre la resolución de un conflicto que tiene que ser resuelto por la justicia ordinaria inclusive acá en estado su mismo deseo lo tradicionó porque se refirió al nivel y al estándar de la duda razonable obviamente eso responde al criterio que tiene que observar un juez de un tribunal de juicio oral en lo penal en este caso ahora este excelentísimo tribunal ya ha sentado un criterio en el sentido que peticiones como esta son improcedentes por ejemplo cuando se refirió a un requerimiento que tenía que ver con el artículo 509 del código de procedimiento penal norma que tiene que ver con la aplicación y terminación de las penas que se pretendía aplicar en una gestión pendiente anterior a la entrada en vigencia del código del código procesal penal y en los autos 1532 dijo que era facultad privativa de los jueces de la instancia determinar las leyes con arreglo a las cuales deben pronunciar sus fallos y agrega este tribunal que no corresponde a esta magistratura adentrarse en cuestiones relativas a la sucensión de las leyes en el tiempo y en ese fallo cita otros muchos fallos me refiero al 503 513 796 976 y vuelve a reiterar este criterio en el fallo que ya he mencionado de los autos 2673 en el considerando 66 y vuelve a señalar que la determinación si el cambio de esta normativa es favorable o no al al requiriente imputado en la causa penal no es algo que pueda resolver este excelentísimo tribunal de manera abstracta así lo dice y reitera que realizar esa determinación corresponde a los jueces del fondo hay un criterio en nuestra opinión derivado de todos estos fallos que acabo de mencionar muy a la rápida sin embargo un criterio largamente ya asentado de este excelentísimo tribunal en orden a que la determinación de la ley aplicable en el tiempo no constituye una cuestión de constitucionalidad y si no que es por lo contrario por el contrario prerrogativa de los jueces del fondo así lo ha declarado también en los autos 1214 y y en particular en los autos 2673 que se referían precisamente al mismo precepto legal que está impugnado en este requerimiento y en el considerando 66 de ese fallo este excelentísimo tribunal hizo referencia a un artículo del profesor Antonio Bascuñán y en este punto me permito hacer referencia a otro artículo del profesor Bascuñán artículo que se denomina el principio del ex meteor ante el tribunal constitucional y que se refiere precisamente al pronunciamiento dictado por este excelentísimo tribunal en los autos 2673 y ahí el profesor Bascuñán nos dice claramente que la única forma de poder resolver correctamente el problema de aplicación temporal de la ley temporal la ley penal en el tiempo es analizar la totalidad de las normas de aplicación de la pena al momento vigente al momento de la comisión del delito luego compararlas con la totalidad de las normas vigentes sobre aplicación de la pena al momento de dictar la sentencia y de esa comparación elegir la que más resulte favorable para el imputado agrega luego que el hecho de que el libro cuarto del código comercio esté derogado es algo irrelevante porque va a seguir siendo aplicable en la medida que sea más favorable para el imputado agrega también que el hecho de que la nueva normativa haya cambiado todas las estructuras jurídicas relativas a este ámbito también es un hecho irrelevante puesto que también podrían ser aplicadas si favorecen al imputado y aquí hago referencia y destaco que cuál es el momento en que el profesor Bascuñal nos dice que esto debe realizarse y dice al momento de dictarse la sentencia y eso es totalmente lógico pues es el único momento en que los jueces van a tener todos los hechos que se dieron por probado que van a tener que ser calificados jurídicamente y resulta que entonces sólo entonces su señoría es que se puede efectuar esta comparación entre los dos ordenamientos jurídicos para determinar cuál va a ser el más favorable para el imputado y eso evidentemente escribimos que le corresponde a los jueces del fondo y no a este excelentísimo tribunal conociendo por la vida de una acción de inaplicabilidad finalizo este alegato haciendo presente su señoría en nuestra presentación por escrito se hizo de todas maneras un análisis acerca de las normas punibles las normas penales aplicables en este caso y se concluye que la la conducta de obtención de ventajas indebidas para sí sigue siendo punible aún en el nuevo escenario jurídico pero siendo consecuente con todo lo que ya he mencionado estimamos que esta no es la sede ni la instancia para entrar a discutir ese punto y nos plegamos en cambio a lo que ha señalado este excelentísimo tribunal en diciembre del año pasado en los autos 2815 cuando dijo que era una facultad privativa de los jueces de la instancia de terminar las leyes con arreglos las cuales deben pronunciar sus fallos agregando luego que no corresponde a esta maquichatura adentránse cuestiones sobre la vigencia por sucesión de las leyes en el tiempo en este escenario los tres informes en derecho que se acompañaron el día de hoy por la requiriente y que se refieren al al fondo de la discusión acerca de cuál sería el régimen aplicable al señor Chávez le van a ser sumamente útiles a los jueces del tribunal de juicio del tribunal de arrancamos donde tenga que resolver este asunto por todas las razones que ya he expuesto entendemos que el requerimiento tiene que ser rechazado también por consiguiente lo que se relaciona con el artículo 38 de la ley 18.175 y por tanto solicito a sus señorías que se rechacen todas sus partes este requerimiento de inaplicabilidad finalmente por el Consejo de Defensa del Estado alegra el abogado Daniel Martorell tiene la palabra hasta por 30 minutos gracias señor presidente por la venia del excelentísimo tribunal vamos a solicitar se procede a rechazar el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que motiva la vista esta causa su señoría excelentísima yo no sé si los abogados confundimos a veces más las cosas de lo que son o las leyes confunden más las cosas de lo que son de la realidad pero voy a tratar de buscar dentro de la complejidad normativa que estos debates pueden generar algún tipo de simplicidad para entender cuál es la esencia de lo que se está discutiendo entiendo que el requerente sostiene que existiría inconstitucionalidad y por ende pide su inaplicabilidad de dos disposiciones legales el artículo 12 de la ley 20.720 y el artículo 38 de la ley de quiebra y la verdad es que ya puede hacerse un juicio de reducción en cuanto a la simpleza en orden a decir que lo que está estableciendo es la inaplicabilidad del artículo 12 porque el artículo 38 es un tipo penal que existe y por lo tanto lo que pretende es decir que el artículo 12 sería inconstitucional en la medida en que solicita su inaplicabilidad porque estaría permitiendo la aplicación del artículo 38 y en su alegación del día de hoy que yo también quiero hacerme cargo de algunos de los comentarios que señaló mi distinguido contradictor yo observo que en su inicio ya tenemos un tema que corresponde resolver el tribunal constitucional cuáles son los límites entre los recursos de inaplicabilidad para que las partes hagamos argumentaciones y requerimientos lícitos dentro del debate y cuáles son las consideraciones que no corresponde efectuar en un tribunal constitucional y por qué hago este comentario porque los primeros minutos que demandó y que fueron concedidos lícitamente para su alegación el distinguido contradictor nos dice primero que no se aplican las normas al síndico ya que actó como liquidador entiendo que es un comentario absolutamente ajeno a la materia tratada la multiplicidad de los intervinientes en el juicio penal haciendo eco a que existe el servicio impuesto interno el consejo de defensa del estado etcétera y que cuando yo lo escuchaba yo decía cómo las cosas pueden tener dos lecturas porque cuando efectivamente una persona tiene tanta multiplicidad interviniente en un juicio penal uno podría decir cómo esa persona desarrolló tantos actos ilícitos y delictuales que motivan la actuación de tantos intervinientes en tercer término nos dijo que no existe un perjuicio económico qué importancia tiene para la norma y la discusión de inaplicabilidad que hoy día en la causa se haya resarcido un perjuicio económico la verdad es que no lo entendí y luego entrando ya a temas de alegación el distinguido contradictor nos dice que el artículo 38 estaría derogado estaría derogado normalmente por la norma que cita en cuanto a la derogación de las disposiciones de la ley de quiebra pero la verdad es que ya ahí hay una cita que es falaz falaz en cuanto a que se entiende que es incompleta o que puede deducir a una conclusión incorrecta porque la verdad es que existen las disposiciones que determinan la derogación de todo el sistema de quiebra anterior si se dictó una ley nueva que reorganizó completamente el sistema y por lo tanto toda la disposición anterior queda derogada en cuanto a la vigencia de la ley 20.720 el punto no está ahí el punto está en saber si esta nueva legislación y eso ocurre cada vez que el legislador incorpora un cambio legislativo por lo tanto ha ocurrido desde que este país existe como tal y va a seguir ocurriendo el punto está en saber si cuando se produce un cambio legislativo el legislador puede asilarse en disposiciones que permitan la vigencia de la norma anterior que está derogando lo que se conoce como preteractividad como ultraactividad de acuerdo a los distintos estados en que las normas pueden ir quedando entonces mi distinguido contradictor dice y parte de la base que el artículo 38 está derogado pero aunque el artículo 38 esté derogado todavía no entramos al problema de inconstitucionalidad porque puede estar derogado pero eso formalmente la derogación que hace la 20.720 de todas las normas anteriores a la ley de quiebra no está imposibilitando al legislador para hacer una aplicación a los casos verificados durante la vigencia del artículo 38 del artículo 38 y nos dice que el problema de constitucionalidad estaría determinado en orden a su fundamento para señalar cuáles son las normas más favorables yo creo que no es un problema de constitucionalidad determinar cuál es la norma penal más favorable yo creo que claramente eso es un problema del juez de fondo y que está salvado por el artículo 18 claramente artículo 18 que yo no obstante que me dedico más bien al derecho penal y soy muy ignorante en materia constitucional denominé el artículo 18 del código penal cláusula legal de contenido constitucional yo creo que el artículo 18 es clave en esta discusión porque claramente es una norma legal no es constitucional pero es una norma legal de claro contenido constitucional porque hace completamente eco de la norma constitucional del artículo 19 que se está citando por lo tanto no es cualquiera disposición legal la del artículo 18 que precisándolo en la simple lectura uno deduce que el artículo 18 no es solo un tema de hacer aplicable la norma penal más favorable en cuanto a la pena también aquella que exima de toda pena por lo tanto incluso el artículo 18 tiene plena aplicación cuando se ha descriminalizado una conducta y no solamente cuando se trata de comparar cuál de las dos penas es más favorable en el cuantum de la pena los informes en derecho que cita en este pequeño párrafo inicial de mi alegación estoy más bien contestando las alegaciones de distinguidos contradictor en esta audiencia del día de hoy yo solamente tengo posibilidad de hacer mención al informe del distinguido colega Artás porque los otros me enteré hoy día diez minutos antes por mientras degustaba una taza de café antes de entrar a la alegación que habían sido acompañados por la contraparte que puede acompañarlo en el minuto mismo incluso a efecto un bidendi todo eso es verdad pero no tengo capacidad de conocerlos si se fueron exhibidos cinco minutos antes de la vista de la causa lo cual no es un tema legal pero sí un tema de cómo ejercemos cada uno la manera nuestra profesión yo no tuve posibilidad de leerlo el resto del informe que fueron acompañados el día de hoy entiendo de que podrán decir cosas interesantes pero que no nos van a cambiar el tema de fondo constitucional y respecto al informe del colega Artasa que sí estaba acompañado con anterioridad yo quiero señalar un tema porque él efectivamente en su informe concluye dice y me permito leer presidente brevemente un párrafo el artículo 12 transitorio de la 20.720 se desprende la siguiente regla los casos en que un síndico se concierte con el deudor acreedor o tercero para proporcionar una ventaja indebida obtenerla para sí acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la 20.720 pueden ser sancionados igualmente pese a que bajo la regulación actual son impunes y luego entiende o empieza a desarrollar por qué a juicio de él esa aplicación no sería procedente pero ya no está entregando el propio informe del colega Artaza un punto que es esencial para esta discusión ¿por qué el Consejo de Defensa del Estado solicita se declare que es improcedente el requerimiento? primero su señoría excelentísima no es efectivo que se haya despenalizado la conducta yo creo que ese es un punto claro y que tenemos que también entenderlo de la manera más básica la descripción típica que contiene el artículo 38 que es el que se dice que no sería aplicable es la misma contenida en el artículo 27 de la ley 20.720 basta su simple lectura para entender que la descripción típica es exactamente la misma lo único que cambia es el sujeto activo y por lo tanto uno tendría que entrar a cuestionarse si cuando el legislador cambia de sujeto activo se está despenalizando una conducta mi conclusión es que no es así la conducta sigue siendo penalizada por lo tanto la primera conclusión es que la conducta está penalizada tanto en el 38 como en el 27 actual de la ley 20.720 aunque el 27 por cierto tiene un sujeto activo diferente y por qué hago este ejercicio porque este sistema reitero la idea de que se está produciendo un cambio legislativo sigue produciéndose muchas veces y va a seguir produciéndose en nuestro ordenamiento por la dinámica que tienen las legislaciones que el legislador por cierto hace normalmente y por lo tanto tenemos ejemplos hacia atrás de que ha ocurrido cambio legislativo tanto o más importante en cuanto a bienes jurídicos protegidos que se ha producido la misma situación cito la ley 20.000 que ya se citó la ley de tráfico estupefaciente en relación a la 19366 y tengo muchos tipos penales en que comparativamente uno puede observar un cambio incluso de sujetos activos cito solamente dos ejemplos artículo segundo de la ley 20.000 producción fabricación elaboración distribución transporte comercialización importación etcétera de los verbos rectores de precursores o sustancias químicas esenciales dice la ley 20.000 con el objetivo de destinarlos a la preparación de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas con el objetivo de destinarlos la 19366 artículo sexto que regulaba el mismo tipo penal tráfico de precursores decía producción fabricación elaboración los mismos verbos rectores a sabiendas de que su finalidad es la preparación de drogas estupefacientes o psicotrópicas la diferencia que tenemos en los dos tipos penales no es de un mero sujeto activo es esencial a la descripción típica la ley 20.000 hablaba con el objetivo de destinarlo la 19366 en el mismo tipo penal hablaba a sabiendas de que su finalidad es obviamente que cualquier persona con cierto conocimiento penal entiende que el cambio de descripción típica entre decir un tipo penal con el objetivo de destinarlo versus a sabiendas que su finalidad es es completamente distinto en conclusión tenemos dos tipos penales entre la 19366 y la 20.000 que hizo un cambio estructural en la descripción típica no obstante lo cual los dos están vigentes de acuerdo al momento que se verifica la conducta y nadie nunca ha sostenido que en Chile no exista el delito de desvío de precursores de sustancias químicas esenciales por esta diferencia típica cambios de sujeto activo la ley 20.000 artículo 6 prescripción médica cuando un médico o algún funcionario vinculado con la salud prescribe sin necesidad médica una sustancia que está prohibida de acuerdo a la ley artículo 6 de la ley 20.000 el médico cirujano o dontólogo o médico veterinario que recete alguna de las sustancias artículo 8 de la 19.366 el médico dentista matrona o veterinario que recetare alguna de las sustancias tenemos un cambio de sujeto activo no obstante lo cual nadie ha sostenido que la 19.366 en comparación con la 20.000 trajo como consecuencia producto de este cambio de sujeto activo la derogación del tipo penal y que hoy día no exista en Chile lo que se conoce como prescripción médica ilícita o indebida ¿por qué? porque un problema distinto al que no ha querido llevar el requirente es el tema de la vigencia de la norma penal y un tema distinto constitucional es determinar si el legislador tiene o no tiene la facultad con los resguardos legales artículo 18 del código penal para determinar vigencias de la norma penal en situaciones distintas que por cierto lo tiene y lo posee insisto su señoría excelentísima que el artículo 27 de la ley 20.720 tiene la misma descripción típica de la ley del artículo 38 por lo tanto no hay una despenalización de la conducta por el cambio del sujeto activo basta su simple lectura y el cambio sujeto activo quiero hacerme cargo es que es imposible que el 27 de la 20.720 mantuviera el sujeto activo de síndico si el síndico ya no existe para la 20.720 tuvo que hacer el cambio adeedor y tuvo que hacer el cambio con aplicación supletaria de liquidador porque ya dejó de existir el síndico para la ley 20.720 entonces responde a toda una lógica elemental y evidente que la ley manteniendo en el artículo 27 la misma descripción típica del 38 se hiciera cargo de cambiar al sujeto activo cuando un sujeto activo ya no existe pero si yo comparo ambas disposiciones son exactamente igual en la descripción típica ya he citado casos en que incluso la descripción típica ha cambiado y no obstante eso la vigencia de ambas normas se mantiene mi conclusión es que el legislador penal dispuso y dispuso lícitamente porque incorpora el artículo 18 que es clave para estos efectos la imputación en cuanto a la descripción típica de ambas conductas que insisto es exactamente igual pero supongamos que no hubiese existido el artículo 27 hagamos un ejercicio más bien de carácter doctrinario docente eliminemos en esta discusión el artículo 27 vale decir teníamos el artículo 38 y no tenemos esta reproducción que el legislador hizo en el 27 lo sacamos el 27 el artículo 38 habría mantenido su constitucionalidad aunque no hubiese existido el artículo 27 porque el artículo 38 se está estableciendo una vigencia limitada en el tiempo solo a los actos durante la vigencia del artículo 38 y además en comparación con otras normas de la nueva ley se está estableciendo el 18 que es el que determina la aplicación que el juez de fondo debe realizar cuando va a comparar las normas y dentro de este contexto uno puede bajar en un tercer escalón del análisis constitucional supongamos que no hubiese existido tampoco la disposición del artículo 12 porque aquí tenemos un artículo 38 que está siendo aplicado por el artículo 12 transitorio de la nueva ley 20.720 pero eliminemos el 27 eliminemos también el artículo 12 y que no hubiese existido el artículo 12 que hace el llamamiento a la aplicación del artículo 38 el artículo 38 igual podría haber sido aplicado y por qué el artículo 38 igual podría haber sido aplicado y no habría sido un problema de inconstitucionales por nuestra doctrina desarrollada hace mucho tiempo por la excelentísima Corte Suprema del año 87 que nuestra excelentísima Corte Suprema asumiendo la doctrina del profesor Luis Cauceño Maquiver señaló y dispuso la derogación formal de una ley que contenía como excepción su subsistencia para el caso que una ley posterior conserve la punibilidad establecida en una ley derogada si es aplicable lo que se está estableciendo es que el legislador cuando regula y fija un periodo en que algo es constitutivo o de delito esa norma sí puede ser aplicada aunque no existe este llamamiento como en este caso se hizo a partir del artículo 12 y como no exista la similitud de descripción típica que en este caso también se hizo como fue el artículo 27 por lo tanto eliminando el 12 y eliminando el 27 igual el 38 hubiese sido constitucionalmente aplicable en conclusión yo distingo tres estados distintos del análisis el primer estado es un legislador que decide expresamente mantener una descripción típica que es el estado de esta discusión que es la zona de menor cuestionamiento constitucional un segundo estado es un legislador que decide expresamente mantener la vigencia de un tipo penal para un periodo determinado que él fija que es la preteractividad de la norma aunque la nueva norma no indique expresamente la vigencia de esa norma pero sí está establecida y un tercer estado un tipo penal que de una norma derogada que mantiene su aplicación para el periodo anterior que es la doctrina de caucillo la doctrina que ha desarrollado nuestra excelentísima corte suprema y por ende incluso en este tercer estado que es el que podría generar mayores observaciones a nivel constitucional por cierto que también hay muy buenos razones y argumentos para entender que la norma igual sigue siendo aplicable se dice que por el requiriente que el cambio de sujeto activo implicaría una despenalización cosa que es errado y además de ser errado es espurio para los efectos de esta alegación es errado porque el síndico es reemplazado por el vendedor y por el liquidador el tipo del 27 en cuanto a sujeto activo vendedor reconoce incluso el propio requiriente incorpora justamente a este liquidador cargo que efectivamente detentaría dice él su representado al momento de haber sido designado pero eso tampoco es así no es efectivo cuarto juzgado civil causa rol 13.168 guión 11 29 de junio del 2011 resolución judicial se designa al señor Germán Chávez como síndico titular ya doy a Maniclara González como síndico suplente las designaciones de resolución judicial fueron en calidad de síndico no en calidad de liquidadores pero en más la argumentación de cambio del síndico se olvida la norma del 31 de la 20.720 que dice serán aplicables a los liquidadores lo dispuesto en el título primero capítulo segundo de la presente ley y el artículo 27 justamente está en el título primero del capítulo segundo ¿qué significa? significa que llego a este sujeto activo síndico a ser reemplazado tanto por veedor como por liquidador ambos es susceptible de aplicar la norma del 27 y ese es purio la argumentación ¿por qué? porque nos lleva indefectiblemente un tema de interpretación normativa y yo quiero citar brevemente algunas disposiciones algunas resoluciones de este excelentísimo tribunal respecto del tema de la interpretación y de los límites del recurso de inaplicabilidad si me permite señor presidente muy breve cito textual no procede a aclarar el sentido de un precepto legal ya que importa una cuestión de legalidad cuya resolución es propia del juez de fondo roles 785 552 824 706 549 1172 etcétera segunda cita la interpretación de la ley es un asunto ajeno al marco de las atribuciones de este órgano jurisdiccional constitucional en sede de inaplicabilidad como lo ha expresado reiteradamente roles 1049 1451 782 1140 etcétera 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 tercera fluye con claridad que en las especies estamos en presencia de un conflicto de sucesión de leyes en el tiempo tipo de controversia que es de aquella que según el criterio sostenido reiteradamente por la jurisprudencia de este tribunal corresponde dilucidar a los jueces de fondo rol 513 cuarta y última el tribunal constitucional no legisla ni administra ni entra a calificar la bondad de las disposiciones legales sometidas a su control rol 616 591 664 uno de los caminos directos para afectar el estado de derecho es a mi juicio intentar sacar la discusión de interpretación normativa penal de el lugar donde debe estar en los jueces del crimen sentencia rol 2673 excelentísimo tribunal se ha dicho que no es aplicable al caso concreto la verdad es que nada es aplicable a los casos concretos y cada caso concreto y cada solicitud tiene sus propias particularidades no es cosa de que uno trate de aplicar como un sistema automático de que lo que se resolvió en tal caso tiene que tener aplicación exacta en este otro caso no eso no es lo que se está sosteniendo lo que se está sosteniendo es que es el criterio que ya este tribunal constitucional y las consideraciones que ha fijado en la causa rol 2673 si tienen aplicación a este caso concreto cuando el tribunal constitucional en la causa 2673 dice que el artículo 12 no es inconstitucional y da las razones por la cual no es inconstitucional esas razones si tienen aplicación a esta discusión y que es lo que nos dice el tribunal constitucional en esas disposiciones el legislador se puede ver compelido a dictar en un derecho transitorio para resolver adecuadamente tema de una legislación derogada con una legislación nueva planteando excepciones al derecho interpersonal o llenando sus vacíos su señoría excelentísima que ocurre cuando se dicta lo que se denomina el derecho penal o la ley intermedia por ejemplo que es delito extraer locos el molusco locos durante su veda y que eso ocurre durante la veda del loco y que con posterioridad terminado el periodo de la veda del loco deja de ser delito deja de ser delito esa misma acción al cual un sujeto lo puede estar condenando penalmente nadie discute la constitucionalidad de la ley intermedia porque se entiende justamente que el legislador está haciendo uso de una norma excepcional para solucionar un problema de vigencia puntual respecto a esas características y se dice para esas circunstancias no obstante que posteriormente lo que se está castigando como delito puede dejar de ser delito porque justamente el cometer el delito de la extracción del molusco loco durante la veda es solo durante el periodo de veda con posterioridad insisto la misma acción deja de ser delito no obstante eso no hay un problema de constitucionalidad en las normas de carácter intermedio leyes temporales el principio es que el delito perpetrado durante su vigencia debe ser castigado conforme a ello profesor Curi página 232 profesor Mario Garrido tomo 1 razonabilidad suficiente de la norma la historia de la ley 20.720 el tribunal constitucional considera en la causa rol 2673 la racionalidad suficiente de la norma ya hace una cita completa no parcial de todas las distintas discusiones que hubo en el parlamento que el ministerio público ya se ha encargado de aclarar determinar si el cambio normativo es o no desfavorable corresponde al juez de fondo dice este excelentísimo tribunal comparando las mismas el legislador ha tenido una finalidad constitucional legítima para efectuar el cambio de legislación y ha respetado los principios de congruencia y de proporcionalidad cito textual comilla no estamos frente a normas que no dialoguen entre sí simplemente el juez ordinario será el llamado a determinar las distintas posibilidades de punibilidad o de exención de ellas artículo 18 código penal la norma impugnada no es contrario al principio de legalidad su señoría excelentísima yo quiero señalar para terminar mi alegación un aspecto también de carácter formal respecto del requerimiento tengo entendido que en materia de inaplicabilidad es una exigencia para el requiriente efectuar todas las alegaciones que haga y las que consecuentemente de norma se puedan deducir su aplicación por lo tanto ese ejercicio que es más bien de carácter formal se exige para darle validez a un requerimiento yo entiendo que existen disposiciones dentro de la ley 20.720 por ejemplo el artículo 344 que no es materia de este requerimiento y que es lo que nos dice el artículo 344 de la ley 20.720 deróguese la ley 18.175 sin perjuicio de lo dispuesto en el número 20 del 347 y en los artículos 1 y 12 transitorios por lo tanto el 344 de la 20.720 también contiene la aplicación del 12 transitorio que el requeriente está diciendo que es inaplicable por inconstitucionalidad y por ende al haber omitido el requeriente la posible inaplicabilidad por inconstitucionalidad del 344 está siendo insuficiente su requerimiento porque debería entonces el tribunal constitucional entrar a suplir esa omisión y debería también el tribunal constitucional referirse a otras disposiciones que también podrían tener el mismo vicio de inconstitucionalidad insisto que el 344 basta su lectura porque es un artículo muy reducido está estableciendo expresamente que se deroga la 18.175 sin perjuicio de lo dispuesto en el 20 del 347 y de los artículos 1 y 12 transitorios por lo tanto el 344 me vuelve a reiterar la aplicación del 12 si el requeriente sostuvo que el 12 es el que debería ser inaplicable por inconstitucionalidad también tuvo que hacerse cargo del 344 que determina su aplicación su señoría excelentísima de acuerdo a los antecedentes expuesto y por considerar que no existe fundamento para declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas señaladas solicito que se proceda a rechazar la misma muy bien muchas gracias señoras ministras señores ministros alguna pregunta a los abogados el ministro de telier presidente por su intermedio preguntarle al abogado del consejo de defensa del estado que se haga cargo de la afirmación del abogado del requerimiento en el sentido de que el consejo de defensa del estado en su querella habría fundamentado legalmente en el artículo 470 número 1 y en el 38 pero respecto a por qué lo hizo el 470 número 1 si eso es efectivo y por qué lo hizo su excelentísimo señor ministro efectivamente la querella está ampliada por el 470 número 1 no recuerdo exactamente cuáles son los hechos de la ampliación por la apropiación indebida pero el consejo entendió que es un tema de calificación jurídica los hechos que motivaron tanto su querella como las ampliaciones y por lo tanto el consejo siempre tiende a abrir las calificaciones o la discusión de calificación jurídica a efecto que durante la tramitación del juicio y producto de las distintas diligencias que va haciendo el ministerio público lleguemos a una situación en que esa calificación tenga el mayor fundamento y por lo tanto puede estar explicándose detrás de esa ampliación de la querella lo que yo estoy señalando vale decir haber entendido que en la multiplicidad de hechos que estaban presentes también existía la posibilidad a medida que fueran avanzando las diligencias del ministerio público de calificar determinados hechos como 470 número 1 vale decir a profesiones de vida lo que sí importa su excelentísimo señor es entender que el consejo de defensa del estado sí dedujo querella por el artículo 38 entonces más bien una crítica sí sustancial habría sido cómo se está sosteniendo hoy día acá una constitucionalidad de una norma que ni siquiera han invocado no el consejo sí dedujo querella por el artículo 38 sin perjuicio insisto de haber podido complementar por un problema fáctico de adecuación a otros tipos penales como puede haber sido la apropiación indebida alguna otra pregunta sobre ese punto muy bien quiero precisar porque en este punto respecto de la querella del consejo de agencia del estado del ministerio público lo que señala que básicamente la imputación respecto del señor Germán Chadwick es por ventajas indebidas para un tercero y dice de 500 millones de pesos serían el 90% corresponde a eso y una parte muy menor para sí y la querella del consejo de ofensa del estado en lo esencial corresponde a apropiación indebida en lo que el mismo ministerio público califica como lo más relevante y solo en una parte menor del total de las imputaciones por el artículo 38 yo acompañado de la querella en todo caso presentaba la ampliación de querella siete días antes de la audiencia de formalización ¿Una pregunta señor ministro? No, muy bien concluida entonces la vista de la causa Gracias